¡Hola Twins de Youtube! ¡Nosotros somos The Twin Team! ¡Twins! En este tutorial aprenderán cómo instalar un ventilador de techo marca Littleton. Aunque hay pequeñas diferencias con respecto a otras marcas, en este curso tutorial aprenderán el conocimiento básico preciso para que ustedes puedan instalar cualquier marca. Obviamente obedeciendo las condiciones que pide el fabricante. ¡Requerimientos! ¡Twins! Es importante que se aseguren que la caja de conexiones tenga un buen soporte. De lo contrario, el fabricante les da unas sugerencias en el instructivo de instalación. Puede implicar la compra de un accesorio u optimizar un detalle en la construcción. Aquí solo nos enfocaremos en la instalación y las conexiones. ¡Twins! Quédense hasta el final del video porque también les explicaremos la conexión de un control remoto universal para su ventilador de techo. Este control universal les dará más comodidad al operar su ventilador, pero implica varios tipos de conexiones. Así que para que las asimilen fácilmente, les recomiendo este video. ¡Manos a la obra! Ok, Twins, vamos a revisar el contenido. Manual de instalación. Soporte de montaje. Cubierta protectora del motor. Motor y socket. Este interruptor es para invertir el sentido de giro en el motor. Más adelante, veremos la posición correcta en el verano y en el invierno. Y el porqué de su función con respecto al aire. Ahorita debe estar hacia abajo. Cuatro sujetadores de aspas. Cuatro aspas de doble vista. Para que instalen la que conviene mejor con el color de su habitación. En este caso, este motor de este modelo es muy pequeño. Así que su potencia es muy débil. Por eso está diseñado para cuatro aspas cortas. Hay modelos y marcas donde el motor es más potente. Así que ya está diseñado para cinco aspas y cinco sostenedores de aspas. Normalmente, aspas pequeñas. Recámara habitación pequeña. Aspas medianas. Cocina. Aspas grandes. Sala, estancia o recámara de habitación grande. En este caso, este equipo es de aspas pequeñas para una habitación pequeña. Pero por cuestión de espacio, para la grabación del video, voy a explicar la instalación aquí en la sala. Pantalla de vidrio. Tornillos. Conos para empalme. Y cadenas. Tornillos. 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 La instalación más común para su ventilador de techo, suele implicar solamente al apagador de su lámpara. Pero como en este caso vamos a ver los tres tipos de instalación, sí necesitamos desenergizar el circuito. Apagamos el termomagnético. Tornillos. 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 Algunos aspectos de la instalación y los tres tipos de conexión vamos a verlos aquí, pues me interesa que lo vean claramente y luego verán que fácil y rápido realizamos la instalación aquí en el techo. Obviamente con las condiciones que pide el fabricante. Ok, para esta instalación, primero debemos encontrar el cable de retorno y el cable de neutro en la roseta. Y finalmente debemos encontrar el empalme de la fase. Desmontamos la roseta y liberamos los empalmes. Retiramos la roseta y liberamos los empalmes. Encendemos el termomagnético. Ok, estos dos cables son los que estaban conectados a la roseta. Uno de estos cables es el retorno. Pero para encontrarlo necesitamos accionar el apagador para que la fase llegue hasta aquí. Verificamos. Tal vez por la luz de la lámpara no alcanzan a ver el LED, pero este es el cable que enciende. Verificamos el otro cable. Ok. Este es el retorno. Identificamos. Y en consecuencia, este es el neutro. Ahora vamos a encontrar el empalme de la fase. La lógica me dice que este es el empalme del neutro. Entonces, este debe ser el empalme de la fase. Vamos a confirmar. Efectivamente, este es el empalme de la fase. Identificamos. Ahora, aislamos de nuevo el empalme del neutro, ya que la conexión del neutro del motor la vamos a realizar aquí. Así que, el empalme del neutro ya podemos aislarlo. Podemos utilizar cinta aislante o uno de los conos. Apagamos el termomagnético. Ahora vamos con el montaje. Para el montaje, debemos fijar el soporte en la caja. Ubicamos los orificios. Y estamos listos para fijar. Vamos a utilizar un par de tornillos con el diámetro justo del orificio de la oreja. Para que realmente la oreja metálica de la caja haga la función de tuerca. Algunas marcas provee estos tornillos. En este caso, esta marca no. Así que, verifiquen muy bien el diámetro del tornillo. Si queda muy angosto, se les va a caer. El simple tornillo no es suficiente para una fijación firme. Ya que, la cabeza del tornillo es deficiente en el orificio de la ranura. Observen. Puede soltarse. Necesitamos una rondana plana para evitar que se suelte. Y una rondana de presión para que ejerza presión entre la rondana plana y la cabeza del tornillo. Esto es para que con la vibración no se afloje. De esta manera, la rondana plana evitará que se suelte la cabeza del tornillo y la rondana de presión va a presionar la rondana plana por un lado y la cabeza del tornillo por el otro lado. Observen. Observen. Esta es la forma más apropiada de fijar el soporte. Que sea el tornillo, la rondana de presión y la rondana plana. Vean, quedó firme. El fabricante exige que el empalme de fase y el cable de retorno queden por un lado del soporte y el cable de neutro y la tierra física, en caso que la tengan instalada en su vivienda quede por el otro lado del soporte. De esta manera. Por eso, los tornillos que sí nos provee el fabricante para el ensamblado de las demás piezas también incluye dichos accesorios rondana plana y rondana de presión. Y para darle todavía más firmeza al ensamblado el fabricante incluye estos empaques que creen que provoca la vibración en los metales pues provoca que se muevan de ahí la importancia de estos empaques así que no los remuevan. Ahora debemos revisar que esté nivelado retiramos los tornillos de estos extremos para que la posición de la burbuja sea real observen, ahí está nivelado el nivel es importante para que el motor no sufra ni turbulencia ni bamboleo ya que eso puede dañar el motor o el soporte si en su caso está a desnivel pueden compensarlo con rondanas planas en el extremo que necesitan en este caso hay rondana plana de este lado las rondanas deben de quedar entre la oreja de la caja y el soporte ahora vamos a atornillar las aspas al sostenedor elijan la vista que más combine con el color de la habitación observen que el sostenedor trae los empaques que les mencioné para evitar que se muevan aquí ya vamos a utilizar los tornillos que nos provee el fabricante ensamblamos y atornillamos en esta parte de la instalación voy a utilizar unas pequeñas aspas de coroplast para explicarles algunos detalles importantes pero como saben más adelante finalizaremos con la instalación completa aquí en el techo ahora vamos a colgar el motor con el extremo en forma de T en el orificio cuadrado del soporte aquí ya está descansando el motor en el soporte estamos listos para las conexiones Twines en este paso veremos los tres tipos de conexiones y en que se diferencia cada uno de ellos con respecto al funcionamiento del ventilador nada más para la conexión número uno veremos el ensamblaje final ya que obviamente para la conexión número dos y número tres el ensamblaje final es el mismo voy a soltar el colgante del motor para que vean más claramente las conexiones verán que fácil y rápido van a prenderlas como pueden ver en el diagrama para la conexión número uno no vamos a utilizar el empalme de la fase así que vamos a aislarlo pueden utilizar cinta aislante o los conos que incluye el fabricante empezamos conectando el cable verde del ventilador en la tierra de seguridad de su vivienda en caso de que tengan dicha instalación obviamente al final vamos a trenzar y colocar los conos luego seguimos con el cable blanco del ventilador que es el neutro con el neutro en su vivienda luego vamos a conectar el cable azul de su ventilador que es la iluminación con el retorno de su vivienda listo tuines estas tres conexiones ya no vamos a tocarlas para nada ya que estas tres uniones son exactamente las mismas para los tres tipos de conexión el cable negro del ventilador es el motor este es el cable que realmente va a determinar el tipo de combinación en cada uno de los tres tipos de conexiones dependiendo del compañero que se una a este cable determinará el tipo de encendido en el ventilador pero las velocidades se van a controlar siempre con la cadena alta media baja y apagado como pueden ver en el diagrama en la conexión número uno vamos a unir el cable del motor del ventilador a la unión de la iluminación del ventilador con el retorno de su vivienda a esta unión vamos a unir el cable del motor esta es la conexión número uno este tipo de conexión quiere decir que cuando accionemos el apagador se energizará el motor y encenderemos la iluminación en la verificación vamos a verlo por último vamos a esconder las uniones en la caja para que no estorben con el giro del motor recuerden la unión de la fase y el retorno deben de estar por un lado y el neutro y la tierra de seguridad por el otro lado del soporte como les mencioné al principio del video observen ya ocultamos las uniones y el cableado ahora vamos a fijar el colgante al soporte con los tornillos que provee el fabricante observen en esta marca tiene dos de este lado y uno de este lado así queda ahora vamos a fijar el housing de cada lado del soporte tiene dos tornillos vamos a dejar el tornillo de la guía y vamos a retirar el otro y luego ensamblamos del otro lado realizamos lo mismo ahora apretamos ahora vamos a atornillar los sujetadores que armamos anteriormente vamos a insertar la paleta en la ranura y atornillamos de esta manera ahora vamos a unir el tramo de las cadenas y luego conectamos el foco ahorita vamos a utilizar un foco led pero en el paso que hagamos la instalación del control universal y su receptor vamos a utilizar un foco incandescente más adelante van a saber por qué finalmente ensamblamos la pantalla de vidrio abrimos estos tres tornillos y luego ensamblamos y apretamos de nuevo estos tornillos deben apretarse con la mano aquí no vayan a utilizar un desarmador o van a quebrar la pantalla verificamos encendemos el termomagnético accionamos el apagador observen con la conexión número uno el apagador enciende al mismo tiempo el motor y la iluminación así que vamos a utilizar las cadenas para controlar cada mecanismo la cadena del lado derecho controla la iluminación y la cadena del lado izquierdo las velocidades apagado y de nuevo alta media baja y apagado esta es la conexión número uno ahora veamos la conexión número dos ahora veamos la conexión número dos como pueden ver en el diagrama para la conexión número dos vamos a tener que soltar el cable negro del ventilador o sea el cable del motor como pueden ver en el diagrama el cable negro el motor del ventilador ahora vamos a unirlo al empalme de la fase este tipo de conexión ya va a dejar la iluminación independiente ahora el motor del ventilador siempre va a estar energizado ya que como saben el empalme de fase siempre está energizado y ahora el encendido del apagador solamente va a controlar la iluminación o sea la lámpara del ventilador ahora vamos a unir el cable del motor al empalme de la fase como pueden ver en el diagrama para la conexión número dos el cable negro del motor del ventilador está conectado al empalme de la fase y la iluminación ya quedó independiente al cable de retorno quiere decir que cuando accione el apagador solamente voy a controlar el encendido de la lámpara en el ventilador y el motor del ventilador siempre va a estar energizado ya que como saben la fase siempre está energizado esta es la conexión número dos verificamos encendemos el termomagnético observen con la conexión número dos la iluminación ya quedó independiente quiere decir que al accionar el apagador solamente vamos a controlar la iluminación entonces la iluminación ya quedó independiente el motor sabemos que está energizado pues está conectado al empalme de la fase entonces para manipular las velocidades y el encendido y apagado vamos a utilizar la cadena observa ya quedó independiente esta es la conexión número dos ahora veamos la conexión número tres ahora veamos la conexión número tres como pueden ver en el diagrama el cable negro del motor del ventilador va a unirse a un apagador adicional vamos a desconectar ok ya soltamos el cable negro del motor del ventilador del empalme de la fase ya lo soltamos y lo vamos a unir a un apagador adicional quiere decir que lo vamos a unir a un retorno de un apagador adicional y este segundo apagador no nos vamos a llevar a nuestra caja de registro vamos a hacer la conexión observen aquí ya hice la conexión como pueden ver en el diagrama el cable negro del motor del ventilador ya lo soltamos del empalme de la fase y lo unimos a un segundo cable de retorno para un apagador adicional esta es la conexión número 3 el cable negro del motor del ventilador se une a un cable de retorno de un apagador adicional observen tuines este es el apagador de la iluminación y este es el apagador adicional en donde conectamos el cable del motor podemos ensamblarlos y para energizar el apagador del ventilador vamos a utilizar la fase que teníamos en el apagador de la iluminación por medio de un puente quedaría así ok así quedó la conexión obviamente aquí debemos aislar pero lo voy a dejar así para que lo tengan a la vista este es el apagador de la iluminación que ya teníamos aquí instalado con su cable de retorno y este es el cable de retorno adicional que viene desde el motor del ventilador así que este apagador va a controlar la iluminación y este el motor pero para que este apagador esté funcional necesita estar energizado por medio de una fase por eso hicimos el puente de la fase de este apagador hacia acá de esta manera esta es la fase ahora ambos apagadores están energizados y ya van a controlar su respectivo dispositivo este la iluminación y este el motor aquí ya podemos ensamblar y estamos listos para la verificación encendemos el termomagnético observen con la conexión número 3 el primer apagador sigue controlando solamente la iluminación y el apagador que agregamos controla el encendido del motor obviamente la cadena va a seguir controlando las velocidades pero este tipo de conexión nos da la comodidad de dejar seleccionada la velocidad preferida cada vez que entremos a la habitación ahora pasemos a la instalación completa con todo lo que hemos aprendido ahora si ya podemos realizar la instalación completa de nuestro ventilador verán que será muy fácil y muy rápido obviamente seguiremos las condiciones del fabricante iniciamos revisar el contenido tuines vamos a apagar el termomagnético para liberar los cables pero mucho ojo no se guíen solamente de subir o bajar el termomagnético ya que se van a topar viviendas en donde la instalación eléctrica está invertida entonces lo correcto es leer la leyenda e identificar en donde dice on es encendido y en donde dice off es apagado se fijan que aquí está la inversa entonces ustedes deben apagar correctamente el termomagnético retirar roseta ya retiramos la roseta y el aislante vamos a encender el termomagnético para encontrar el empalme de la fase encendemos el termomagnético aquí encontré el empalme de la fase ahora vamos a identificar el retorno y el neutro la lógica me dice que este es el neutro pero vamos a confirmarlo accionamos el apagador vamos a posicionar el probador de tensión en el cable verde observen ahí enciende el led ese es el retorno y en consecuencia encontramos el neutro vamos a apagar el termomagnético para seguir trabajando fijamos el soporte verificamos nivelación colgamos el motor realizamos la conexión eléctrica preferida una vez realizadas las conexiones las ocultamos dentro de la caja y ya estamos listos para fijar el motor al soporte ensamblamos el housing atornillar aspas al sujetador en este caso ya vamos a utilizar los tornillos que nos provee el fabricante atornillamos el armado de las aspas revisar el nivel de cada aspa esto evitará turbulencia o bamboleo que pueden dañar el montaje o el motor la tolerancia segura entre cada aspa debe ser de 3 milímetros insertamos el foco fijamos la pantalla de vidrio fijamos las cadenas y verificamos encendemos el termomagnético listo listo ahora veamos la importancia del interruptor de estación trines vamos a conocer la función de este interruptor este se le llama el interruptor de estación y su posición influye en el clima la posición en verano debe de ir hacia abajo y la posición en invierno hacia arriba esta posición influye porque está implicada la inclinación de las aspas y el giro del motor observen esta inclinación del sostenedor del aspa esta inclinación no es para que se vean más bonitas esta inclinación sigue un principio aerodinámico de la física pero depende del movimiento de rotación observen con el interruptor hacia abajo el giro del motor es de esta manera así que este giro y la inclinación del sostenedor y el aspa va a provocar que empuje el aire hacia abajo por eso el fabricante nos dice que el interruptor en esta posición lo utilicemos en verano observen con el interruptor hacia arriba el giro del motor es invertido ahora es de esta manera ahora en lugar de empujar el aire hacia abajo ahora lo está jalando hacia arriba por eso el fabricante nos menciona que el interruptor en la parte de arriba lo utilicemos en invierno como pueden ver en este diagrama observen y eso que tiene que ver con el clima bueno como saben un ventilador no fabrica aire solo mueve el aire del ambiente y la temperatura de ese aire es diferente en verano y en invierno así que la inclinación de estas aspas y el giro del motor va a mover ese aire de una manera diferente en verano y en invierno observen el diagrama del fabricante con el interruptor hacia abajo en verano el ventilador va a empujar el aire hacia abajo y rotarlo hacia arriba y con el interruptor hacia arriba en invierno el aire va a jalar el aire desde abajo y rotarlo de arriba hacia abajo bueno pero en que influye esa rotación de aire en la temperatura de la habitación ok en verano el aire es caliente en la habitación entonces esa rotación de aire de hacia abajo y luego hacia arriba y luego hacia abajo está provocando que ese aire caliente se mueva y el aire caliente cuando se somete a movimiento provoca que se enfríe de esa manera enfriamos la habitación y en invierno la habitación está acumulada de aire frío el poco aire caliente lo estamos produciendo nosotros nosotros con nuestra respiración el tráfico dentro de la habitación y un calentón estamos produciendo una pequeña cantidad de aire caliente pero que creen el aire caliente tiende a subir el aire cuando se calienta pierde densidad así que escapa de la gravedad y tiende a subir bueno pues en invierno la habitación es fría y el poco aire caliente que estamos produciendo se está acumulando aquí arriba entonces el giro invertido del ventilador nos está mandando nuevamente ese aire caliente que está aquí arriba abajo nos lo está mandando nuevamente hacia abajo dándole una sensación más confortable a la vivienda y dándole más eficacia al tiempo y al encendido del calentón y esta fue la explicación Twin Team para que conozcan la importancia del interruptor de estación pero algo también muy importante Twin es no deben de manipularlo si el motor aún no se ha detenido de lo contrario pueden dañar el motor en el siguiente paso vamos a explicarles la conexión para su control universal Twin es si han llegado hasta aquí nuestro video y han aprendido cosas nuevas apóyenos con un super like ayúdenos a ayudar a más personas ahora sigamos aprendiendo cómo conectar un receptor para control remoto universal de su ventilador vamos allá su control universal incluye transmisor receptor enchufe de goma conos para empalme y baterías para configurar el control remoto debemos establecer las frecuencias en ambos dispositivos tanto en el transmisor como en el receptor los interruptores de código se encuentran del lado del transmisor en el compartimiento de las baterías y en el receptor se encuentran en la parte de arriba la configuración de fábrica tiene todos los interruptores de código hacia arriba ustedes deciden qué configuración darle a sus dispositivos pueden bajar uno o varios de los interruptores de código pero es importante que las frecuencias en el receptor y en el control sean las mismas solamente de esa manera van a tener comunicación entre ellos que las frecuencias sean las mismas una vez establecida la frecuencia tapamos con el enchufe de goma y colocamos las baterías lo que sigue es configurar el botón de temperatura al encender por primera vez el control va a aparecer en grados fahrenheit si presiono el botón de temperatura ahora cambio a grados centígrados por último vamos a configurar el interruptor O D en la parte de abajo está O que significa OFF y en la parte de arriba está una D que significa DIMER DIMER significa atenuador de iluminación si vamos a utilizar focos incandescentes vamos a deslizar el interruptor a la D si vamos a utilizar focos LED vamos a deslizar el interruptor a la OFF más adelante van a ver por qué para el montaje algunas marcas tienen un espacio para el receptor otras no como en este caso así que voy a explicarles el método que utilice pero ustedes pueden montarlo de otra manera lo importante es que tanto el receptor como las conexiones no rocen con el motor cuando esté en funcionamiento primero pegamos dos tramos de cinta doble cara y lo pegamos de esta manera a esta altura utilizamos una liga para el cabello y la deslizamos por este espacio de esta manera ahora por un lado voy a enganchar al receptor de esta manera y por el otro de esta manera así tanto la liga para el cabello como la cinta doble cara mantendrán fijo el receptor y las conexiones para evitar que roce con el motor cuando esté en funcionamiento ahora vamos a prender la conexión desmonte el motor y lo vamos a conectar así para que lo vean claramente posteriormente veremos como queda ya con el housing montado y luego lo veremos en funcionamiento observen apagamos el termomagnético como vimos anteriormente en nuestra caja de conexiones ya tenemos identificado el retorno la fase y el neutro y como ya conocen nuestro ventilador tiene los tres cables identificados el negro es el cable del motor el azul es el cable de la iluminación y el blanco es el cable del neutro pues la conexión en nuestro receptor es muy sencilla el cableado en el receptor se divide en tres secciones cables de voltaje cables de comunicación y antena vamos a empezar conectando los cables de voltaje para un receptor el retorno no es necesario así que vamos a anularlo pueden utilizar para cada una de las conexiones cinta aislante o los conos que provee el fabricante ok el cable rojo del receptor va conectado en la fase y el cable blanco del receptor va conectado en el neutro conectamos observen aquí ya realizamos la conexión de los cables de voltaje del receptor el rojo de receptor a la fase de la vivienda y el blanco del receptor al neutro de la vivienda y el retorno quedó aislado ahora vamos a conectar los tres cables de comunicación del receptor para estos tampoco hay confusión porque tiene los mismos colores que el ventilador el azul vamos a conectarlo con el azul que es la iluminación el negro vamos a conectarlo con el negro del ventilador que es el motor y el blanco es el neutro del ventilador y el neutro del receptor conectamos listo ya realizamos las conexiones de los tres cables de comunicación del receptor observen azul con azul negro con negro y blanco con blanco ahora vamos a ver como queda todo montado observen a pesar de que este soporte no tiene espacio para el receptor en la técnica que les enseñamos observen como quedó aquí ya están ocultas las conexiones y tanto las conexiones como el receptor no estorban con el funcionamiento del motor acá todo quedó oculto listo ahora verán como tampoco estorba con el ensamblado del housing observen ahí ensamblo el housing y tampoco estorba ni el cableado ni el receptor observen ahora estamos listos para ver la operación del control ok túnez encendemos el termomagnético vamos a accionar este botón en el control ese botón debe encender la iluminación y el motor del ventilador al mismo tiempo si les pasa esto no se asusten el mecanismo dentro de esta cadena no es un interruptor ya que el receptor se encarga de cerrar ese circuito este mecanismo es un relevador entonces necesita estar accionado para que ahora quede completamente funcional el control con respecto a las velocidades observen vuelvo a accionar este botón así es como debe quedarles al inicio de la operación ahora vamos a ver este botón ese es el botón del ventilador actualmente tiene los tres leds verdes encendidos quiere decir velocidad alta si presionamos una vez va a apagarse un led es decir van a quedar dos leds verdes encendidos es velocidad media y si presionamos otra vez quedará solamente un led encendido es decir velocidad baja si volvemos a presionar ese botón apagaremos nuestro ventilador volvemos a accionar este botón y el ventilador vuelve a encender en velocidad alta con los tres leds verdes encendidos ahora vamos a ver este botón este es el botón comfort breeze brisa confortable este botón cambiará en forma aleatoria cada cierto tiempo las velocidades del ventilador para simular una brisa relajante debo presionarlo durante tres segundos y cada cierto tiempo va a cambiar de velocidad el ventilador para cancelar esta función solo presiono el botón de apagado vuelvo a encender y todo se resetea normalmente ahora veamos este botón este botón controla el temporizador este botón es muy útil mientras dormimos o antes de irnos al trabajo con el ventilador encendido presionamos una vez para activar el temporizador con dos horas de funcionamiento si presionamos dos veces serán cuatro horas de funcionamiento y si presionamos tres veces serán ocho horas de funcionamiento así ya no olvidamos apagarlo pues transcurrido ese tiempo se apagará automáticamente basta volver a presionarlo para deshabilitar la opción temporizador ahora veamos estos botones estos botones son para una configuración que permite que se encienda y apague el ventilador al alcanzar cierta temperatura ambiente previamente establecida su receptor está equipado con un termómetro y estos botones nos permitirán calibrar la temperatura deseada hacia arriba aumentamos los grados y hacia abajo disminuimos ahorita está en grados Fahrenheit de ahí la importancia de este interruptor que vimos al principio el interruptor de temperatura vamos a presionarlo una vez más y ahora está en grados centígrados ahora veamos este botón este botón enciende y apaga las luces si utilizan focos LED solo encendemos y apagamos pero si utilizan foco incandescente podemos utilizarlo como un dimer que es un dimer pues un atenuador de iluminación recuerdan que al principio configuramos el interruptor 0D la D significa dimer entonces recuerdan que lo dejamos en D dimer con un foco incandescente vamos a dejar presionado el botón observan ahora volvemos a presionar se fijan estamos realizando un dimer con el foco presionamos y volvemos a presionar esta función solo está habilitada para un foco incandescente así que Twines a ponerse románticos ok Twines ya verificamos el funcionamiento de nuestro control solo una observación importante debo mencionarles que para que la comunicación entre el control y el receptor sea óptima debe estar en un rango entre 3 y 6 metros Twines si realizaron la instalación de dos ventiladores en la misma habitación y quieren controlarlos simultáneamente con un solo control universal pueden hacerlo solamente conectan en serie ambos ventiladores y el receptor en el ventilador donde van a estar operando el control que como les mencioné anteriormente debe tener una distancia de comunicación entre 3 y 6 metros intencionalmente dejé ese ventilador sin el housing y con las conexiones expuestas para explicarles el diagrama que les voy a mostrar pero primero vean la operación encienden ambos ventiladores y enciendo y apago las luces si por alguna ocasión especial no quieren prender un solo ventilador en una ocasión o no quieren iluminar de un lado pues solamente usan las cadenas de lo contrario todo lo van a estar controlando con el mismo control apagamos ahora vamos a ver la conexión en el diagrama observen el diagrama de conexiones que les diseñé para esta conexión van a necesitar adquirir 3 tramos de cable calibre 16 AWG pueden adquirirlo de 3 colores diferentes o identificarlos previamente un tramo de cable va a unir el cable del motor de cada ventilador otro tramo de cable va a unir el cable de iluminación de cada ventilador y otro tramo de cable va a unir el tramo del neutro de cada ventilador así que neutro, iluminación y motor van a quedar unidos por estos 3 cables ahora en una de las conexiones vamos a unir los 3 cables de comunicación del receptor igual motor neutro e iluminación tal cual lo ven aquí en el diagrama en estos 3 empalmes yo le llamo las cruces hay una cruz de neutros una cruz de iluminación y una cruz de motor este receptor va a controlar simultáneamente ambos ventiladores con dichos empalmes ahora vamos a verlo observen estos son los 3 empalmes que yo les llamo las cruces la cruz de iluminación la cruz de neutros y la cruz de motor cada empalme trae la iluminación del ventilador la iluminación del receptor y la iluminación del ventilador número 1 igual el neutro igual el motor estos 3 tramos de cable en este caso son del mismo color por eso los identifique previamente cada tramo de cable está conectado con la iluminación el motor y el neutro ya que hice llegar aquí los 3 tramos de cable del ventilador número 1 hago el empalme los 3 cables de iluminación 2 de ventilador y 1 de receptor los 3 cables de neutro y los 3 cables de motor nada más aquí donde se conecta el receptor es donde vamos a utilizar la fase y el neutro de la vivienda como pueden ver aquí el ventilador número 1 no necesita conectarse a la fase ni al neutro nada más donde está el receptor ya que este receptor está energizando ambos ventiladores si quieren saber como hice llegar este cableado con una guía de electricistas desde aquella caja hasta esta visiten este video si aprendiste algo nuevo con nuestro tutorial y quieres apoyar nuestro proyecto de seguir creando más tutoriales como este también puedes hacerlo a través de una donación de un super gracias y dale me gusta suscríbete y activa la campanita y recuerda aprende sé útil and do it yourself ¡Gracias! 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 ¡Gracias!